Mi madre es un poema de autor anónimo. Mi madre es un poema de negra cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es hermosa, igual que una violeta. Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. ¡Qué linda que es mi madre! ¡Qué suerte es tenerla! Y qué dichosa al verla feliz en el hogar, radiante de alegría al lado de sus hijos. ¡Qué santa que es mi madre! ¡Bendícela! ¡Sí, bendícela, Señor! Mi madre es una dosa de pétalos ajados, que guarda su perfume hoy junto al corazón. Mi madre es como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo y en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. ¡Qué linda que es mi madre! ¡Qué suerte es tenerla! Y qué dichosa al verla feliz en el hogar, radiante de alegría al lado de sus hijos. ¡Qué santa que es mi madre! ¡Bendícela! ¡Sí, bendícela, Señor!